En realidad hoy no pareces tú Se les van a acabar las cosas y no te das prisa Eso no estaría bien Debes pedirlo con voz muy fuerte, necesitas mostrar poder Afirmativo, mostrar poder ¡Existe un pa' francés! Quiero que me den un pa' francés y en silencio Y no dispararé